El dolor físico e interior. Pero por supuesto. Yo tuve mi hermana que era mi mitad, mi mitad de mi cuerpo, de mi mente, de mi todo. Era el ser que hasta el día de hoy, el primero de mayo del año pasado murió. Y no le pude dar un beso. Pero claro. No la pude acompañar al cementerio. Y es una cosa que no me cuesta superarlo. Fue muy feo. Fue guerra. Tengo una foto de alguien que lo filmó y veo una gente que está llevando un ataúd. Y yo miro y digo, y ahí está mi hermana. Y yo no le pude dar ni un beso a mi goli amarada, adorada. Que la extraño tanto, era el ser al que yo me aferraba siempre. Era como mi mamá. Éramos gemelas nosotros. Pero ella me cuidaba. Nunca me hería diciéndome algo desagradable. Y no le pude dar un beso. Como yo, mires de persona. Por supuesto. Todo eso no se olvida. Pero por supuesto que no. Pero sobre esa experiencia que hemos vivido todos de diferente manera, necesitamos construir el futuro, ¿no? Las dos cosas son ciertas. Es no olvidar lo que ocurrió. Aprender de lo que ocurrió. E intentar revincular un futuro hacia adelante, ¿no? Me parece que ese es el camino. Sí, no olvidar. Yo te entiendo. Yo sé que vas para adelante. Entiendo tu mensaje y lo apoyo. No te digo que no. Pero es mucho dolor. Es mucho dolor lo que hicieron. Mucho dolor. Y no fue la pandemia solamente. Porque ellos dicen, fue la pandemia y bueno, la manejamos como pudimos. La manejaron pésimo. La manejaron pésimo. Hicieron todo mal. Se encapricharon con una vacuna, con dos vacunas y no trajeron las vacunas que tenían que traer. Yo no sé cuántas muertes se hubieran evitado. Pero eran muchas, muchas vidas que tenían que estar acá con nosotros. Mucha gente joven que se murió. ¿Sabes qué pasa? No se puede, doctor, hacer un borrón y cuenta nueva. Hay familias enteras destruidas. ¿Ya era un enfrentamiento político desde el BAM o fue un enfrentamiento político? Pero, Bavi, yo en ningún momento dije borrón y cuenta nueva. Porque si vos sos borrón y cuenta nueva no aprendiste nada. No, pero está bueno. Está muy bueno tu consejo. Y lo tomo. ¿Qué dijiste vos? No, que no se puede hacer un borrón y cuenta nueva con lo que pasó. Ah, no. Fue muy grave. Por supuesto que no. Uno, vos das un mensaje esperanzador. Sí, todo lo que quieras. Pero acá hay que juzgar. Es tarde porque los que no están, no están. Porque se fueron. Yo tengo amigos que se han muerto tres de la familia en una semana. A uno, un caso, le llevaban las cenizas del padre a una chica con una moto, como un delivery. Acá está, 70 años, re joven. Entonces, de entrada se hubieran hecho las cosas como en Uruguay, como en todos los países. Y no te digo a vos, porque precisamente hoy tenemos a la mesa sentado al tipo que hizo todo bien. No tendrías que estar, tendrías que estar jinés. Para mí mi esperanza es el doctor. Sí, para mí también. Pero realmente hicieron todo mal y mataron gente. ¿Escuchó lo que le dije? ¿Escuchó lo que le dije? Que para mí usted es nuestra esperanza. Que le agradezco mucho las palabras. Pero yo insisto... Y creo que los que estamos aquí todos pensamos lo mismo, ¿no? Gracias, gracias. Gracias.